Auditorio de KCY Noticias para informarles que un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos se estrelló en la Bahía de San Diego este jueves por la noche durante un ejercicio de entrenamiento. A través de un comunicado se informó que los seis integrantes de la tripulación sobrevivieron a este accidente. El MH-60R Seahawk se estrelló en las aguas de la Bahía de San Diego poco después de las 6.30 de la tarde. Así se informó en un comunicado por parte del comandante de la Flota del Pacífico de la Fuerza Aérea Naval. Debido a la naturaleza del entrenamiento, había un bote de seguridad en el lugar, dice el comunicado, y agrega que los miembros de la tripulación fueron llevados a tierra para evaluaciones médicas. Aunque no hubo información inmediata sobre la condición de los integrantes de la tripulación, los funcionarios de la Marina no tienen conocimiento de alguna lesión crítica o que ponga en peligro su vida. El lugar del accidente fue en Coronado, frente a la Bahía de San Diego. El Departamento de Bomberos local y la Guardia Costera de Estados Unidos acudieron a la emergencia. El Escuadrón de Reemplazo de la Flota tiene su base aquí, en la Estación Aérea Naval de la Isla Norte, en la península de Coronado, y entrena a tripulaciones aéreas en el MH-60R Seahawk, según su sitio de web. Es el principal helicóptero de la Armada para la guerra antisubmarina, pero puede realizar una amplia variedad de misiones, incluidas operaciones de reconocimiento, búsqueda y rescate. La causa de este accidente aún está bajo investigación. Desde Coronado, reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego.